... Estamos con el comisario Gerardo Imhoff y se acaba de hacer un procedimiento muy importante en el distrito de Arenales y la zona. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, si nos puede comentar Gerardo, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, buenos días Nelson, para vos y toda la audiencia. Te comento que el viernes a la noche, a partir de las 20 horas, se inició un dispositivo de seguridad, un amplio dispositivo, el cual comenzó a las 20 y finalizó el sábado 5, en horas del mediodía. ¿Amplio el operativo? Un amplio operativo, sí. Relacionado a una causa que se viene trabajando, que dio inicio en la estación de policía comunal de General Arenales, por parte del subcomisario Luis Lugano, a principios de este año, junto a la dirección de investigaciones de Junín y la suestación policía comunal de Ferré. A raíz de los informes colocados en la causa, datos de interés para la investigación, y existiendo datos fehacientes, como escuchas telefónicas, incorporadas a la investigación, se solicitaron ocho órdenes de allanamientos, cuáles fueron solicitados al juzgado federal, a cargo del doctor Héctor Plou, del Departamento Judicial de Junín, instruyéndose una causa por infracción a la ley 23.737. Es así que, para dicho dispositivo, existió una fuerza efectiva policial de 82 efectivos, participando en el mismo personal de las diferentes dependencias de acá, de General Arenales, a cargo de la Jefatura Comunal, participó el Comando de Prevención Rural de General Arenales, el Grupo de Apoyo Departamental de Junín, y la Dirección de Investigaciones de Junín, quien envió numerosos efectivos. Todo fue coordinado y supervisado por quien le habla, y bueno, se trabajó en todos los objetivos con total profesionalidad, para, bueno, que todo se efectúe y llegue a un resultado positivo. Gerardo, perdón, ¿eso dónde fue? ¿En qué lugar del distrito? En los allanamientos, hubo siete allanamientos que se efectuaron en la localidad de Ferré, y un allanamiento en la localidad de Ascensión. Con respecto a los siete allanamientos de Ferré, dos de ellos arrojaron resultado negativo, mientras que los cinco restantes dieron resultado positivo, procediéndose al secuestro de numerosos elementos, como ser bagullos de marihuana, numerosos bagullos de marihuana, cocaína, en uno de los domicilios se procedió al secuestro de dinero en efectivo, que era utilizado teniendo en cuenta la comercialización que se venía realizando. ¿Dinero falso? Mil pesos en dinero apócrifo o falso, planillas impresas donde falsificaban, configuraban los billetes, y a raíz de eso se procedió al secuestro de las impresoras utilizadas, las computadoras y pantallas correspondientes. Se procedió al secuestro de los elementos de comunicación, la telefonía celular, que estaban investigados en dicha investigación. ¿Se intervinieron esos teléfonos? Eran los teléfonos que estaban intervenidos y así mismo se secuestraron en cada lugar, en cada objetivo que se allanó. Y también se procedió al secuestro de un arma de fuego y se procedió a la detención inmediata de los imputados. Tanto los secuestros como las personas detenidas fueron trasladadas a la asociación de policía comunal de Ferré, donde con respecto a los elementos secuestrados se realizaron las pericias correspondientes. Todo el procedimiento fue siempre en presencia de dos testigos hábiles por objetivo. Con relación a los secuestrados, a los estupefacientes, se realizaron los testos orientativos correspondientes, arrojando los mismos resultados positivos. Y con relación a los detenidos, fue consultado el magistrado interviniente, quien avaló en su totalidad el procedimiento. Y los detenidos fueron alojados en diferentes dependencias de correspondientes a la Jefatura Departamental Junín. Perdón que lo corté. ¿No han quedado dentro del Distrito de Arenales? Uno quedó alojado en el Distrito de Arenales, mientras que los cuatro restantes fueron alojados en diferentes dependencias policiales a cargo de la Jefatura Departamental Junín. El juzgado federal dispuso en el día de la fecha que sean trasladados de juzgado a fin de prestar su declaración. Y queda a disposición de ellos si continúan o no detenidos. Por otro lado, en la misma noche del viernes, madrugada del sábado, se realizó un procedimiento también donde se procedió al secuestro de tres plantas de marihuana en un terreno de un domicilio de Ferré. Por lo cual se procedió al secuestro y a la aprehensión del propietario de dichas plantas donde consultaba el magistrado interviniente que en este caso interviene en la ayudantía fiscal de estupefaciente a cargo del doctor Lopardo. Dispuso realizar las pericias correspondientes y para con el imputado se lo notificó del artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente otorgó su libertad. Bueno, ¿y esto cómo continúa, comisario? Bueno, esto es una investigación amplia que teniendo en cuenta los elementos secuestrados, principalmente los aparatos de telefonía celular, la causa sigue su curso, pueden surgir datos de interés en un futuro teniendo en cuenta que va todo a pericia y bueno, van a surgir o pueden surgir nuevos allanamientos y detenciones teniendo en cuenta lo que surge de las pericias. Bueno, también digamos que no solo sea droga, también acá hay dinero falso que también es otra causa muy importante de delito. Exactamente, se encontró droga, se encontró en un lugar, se encontró arma y bueno, dinero falso que bueno, está en materia de investigación. Bueno, ¿alguna otra novedad? Bueno, por el momento las novedades que se realizan diariamente, las tareas preventivas, ya sean con respecto al tránsito, la nocturnidad, los operativos piratas de asfalto, horarios diurnos, nocturnos, el estacionamiento y bueno, todo lo que hace que el día a día para que la seguridad y para que la población del distrito esté segura y bueno, poner la mayor profesionalidad, educación y respeto para con el ciudadano y para que, bueno, tengamos una seguridad y una población tranquila. Bueno, digamos que el operativo fue uno de los más grandes desde que está como comisario. Sí, desde que estoy como comisario y desde hace mucho tiempo atrás es el dispositivo más grande que se ha realizado en materia de seguridad y en relación a estupefacientes. ¿Y realmente con muchos efectivos a cargo para dicho operativo? Sí, la tutela de 82 efectivos, participaron en el dispositivo todos los jefes, oficiales jefes del distrito, de los cuales fueron a cargo cada uno de un dispositivo y también tuvieron la conducción para que todo se desarrolle con total normalidad, con profesionalismo y, bueno, y llegar a este resultado que es ampliamente positivo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Néstor, a disposición.